Música 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 Madrecita, madre mía, que al cielo no ya perdiste Música 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 Camino suplejando me llevo aquí pronto a tu lado ¿Dónde está la Camino Viral? ¡Ah, Camino Viral! Ay, güeychocito, güeychocito, güeychocito de la puta Ya no están, 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 ya no están ¡Vamos, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Majolecita! Para todo, pues, uno sabe que el mundo va a alegrinar ¿Para qué tanto tantos para que no solo yo? ¡Gracias! ¡Gracias! Y unita Ramos Rojas, el sostenido, ¿sabes? ¿Onde está Pedro Lugo, que no te veo? ¡Salud! ¡Vamos a la presencia segura! ¡Eso! ¡Pero Tarazón! ¡Salud hermanos! ¡Otro y tan brazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero Tarazón! ¡Arriba los ángulos! ¡Eso es el sueño! ¡Eso es fina! ¡Pero Tarazón! ¡Eso! ¡Otro y tan brazo! ¡Otro y tan brazo! ¡Vamos a la presencia segura! ¡Salud hermanos! ¡Vamos a la presencia segura! ¡Gос points! ¡Vamos a la presencia segura! ¡Vamos a la presencia de los españoles! ¡Eso! ¡Arriba los ángulos! ¡Chópame! ¡Chópame la familia! ¡Oba! ¡Eso! ¡Gol! ¡Ex! 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 ¡Auye! ¡Ey! ¡Bot se Da más! ¿Dónde está Saida? ¡Oye, vamos! ¡Dónde está Saida! ¡Eso! ¡Dónde está Saida! ¡Eso sí! ¿Dónde está Saida? ¡Calió tu rinco! ¡Calió tu rinco! ¡Calió tu rinco! ¡Adiós, los ánimos! ¡Eso sí! ¡Dónde está Saida! ¡Vamos a San Carlos! ¡Que la teoría! ¡Que la teoría! ¡Que la teoría! ¡Canciones! ¡Dónde está Saida! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Guaylas, moderno Guaylas, antiguo Acompañando a la queda vida el capitán de la tarde, Padrina ¡Salado corazón de Jesús! ¡Presente! ¡Arriven esos ánimos ¡Arriven esa gente linda! ¡Dámonos las bienvenidas! ¡Dónde están las palmas! ¡Dónde están las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Arriven esos ánimos! ¡Arriven esos ánimos! ¡Viva el Alejandro! ¡Eso! ¡Arriba el Sosébios! ¡Levanta el Sosébios! ¡Viva el Alejandro! ¡Arriba el Sosébios! ¡Vamos! ¡Vamos a Liza! ¡Listo! ¡Ponga niños! ¡Gosta la vida! ¡Esta es la familia chingasina! ¡Esta es la multitud chingasina! ¡Qué bonito, amigos, amigos! ¡Vamos, Senado Berta! ¡Gerardo Luis! ¿Dónde está Senado Luis, amigos? ¡Gosta la vida! ¡Vamos, señor doctor! ¡Gosta la vida! ¡Gosta la vida! ¡Gosta la vida! ¡Gosta la vida! ¡Goka grado a la�ofí! ¡El Chutas vino Gar amounto! ¡Esta es chingas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos a Víctor Jiménez! ¡Vamos a la mía! ¿Cuánto está jugando hoy? ¡Emilio Esencio! ¡Vamos a levantarle! ¡Emilio Esencio! ¡Emilio Esencio! ¡Vamos, señor Alcalde! ¡Venga, niño! ¡Vamos, señor Alcalde! ¡Vamos! ¡Vamos, señor Alcalde! 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 ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Marideña la Osterla! ¡Es el cacadeo del rayo! ¡Es el cacadeo del rayo de la cárcel! ¡Es el cacadeo del rayo de la cárcel! ¡Es el cacadeo del rayo de la cárcel! ¡Un baile muy espectacular! ¡De mucha alegría! ¡De la canción! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Schl Konstantin 17. ¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres o las mujeres Vamos a ver quién es la bandera más Aquí en chingas Esta es suena y se va a decir ¡Briantes! ¡Muévese, muévese! ¡Muévese! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Una puentecita y otra puentecita! ¡Una puentecita y otra puentecita! ¡Una puentecita y otra puentecita! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévese, muévese! ¡Arriba la herida y salen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Lömá, Lomá! ¡一定a! ¡Suscríbete! 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 No hay solteras o no hay solteras arriba Toda la noche, canchis canchis Toda la noche, canchis canchis Toda la noche, chiquitín Los brazos de ancho ¡Ale, ale! Para todas las mujeres Con mucho cariño para ustedes, amigos míos, mi gente de chicas Para aquellos que se sienten orgullosos de hacer esta tierra Con mucho amor a los supervivientes aquí Allá donde tú me vayas Con el corazón que siempre brilla y brilla, brilla, brilla Para ti, y ahora, esto suena y esta visada ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos ¡Sí! Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos Se pueden vivir, se pueden vivir, se pueden vivir ¡Eso sí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahí! Arriba los bracitos, las manos arriba, las manos abiertas, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Puítese, puítese, 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 brillante! ¡Brillante, brillante! ¡Para la forma que hay que brindar! Y con la seguida del escenario, el rey del sentimiento ¡Y un rock tory! Para captar todos sus éxitos en esta noche ¡Para gozar con ingenio de chingas! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Por ese sentimiento y esa calidad! ¡Pita el justo de Ibares! ¡Es el genio del clarinete! ¡Samos! ¡Ahí! ¡Es una de las amigas melodías! ¡Aquí está la luz a nuestro caro querido! ¡Aquí está la luz a nuestros par. ¡Toca, toma, toma! ¡V Madaurus, pata! ¡Cá yağ Brid Una cervecita, otra cervecita Una cervecita y otra cervecita Ven para tomar, para brindar Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así ¡Suscríbete! ¡Vamos, chica! ¡Salsa, salsa, carmafialito! ¡Salsa, salsa, carmafialito! ¡Salsa, salsa, carmafialito! ¡Prevíos, Ángel Bautista! ¡Fátima, sí! ¡Para Lucía Rosales! ¡Fuídeo, caracera! ¡Aluza! ¡Saltito, sabría! ¡Poteas, sabría! ¡Cervezas, sabría! ¡Tomando, brindando, tomando! ¡Vosotros, brillantes! ¡Ahí! ¡Vamos, chicas! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a dracar! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a tomar! ¡Más allá, más allá! ¡Más allá, más allá! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Siga brincando! ¡Ahora! ¡Salud, salud! ¡Viva! 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 ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Viva! ¡Sigue bailando! ¡Viva! 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 Un millón de estas chicas, los mexicanos, bonitas, guapachuras, trabajadoras, pincenas, si o no, fieles, cocineras, esa mujer te vale la pena, arriba los placitos, Career, Sons,cion,cion,cion,cion. Puede cien es que buena pesita, bube cien es que buena pesita, bube cien,cion,cion,cion,cion,cion,cion,garita, Vuelve la onda, el asunto es brillante, si lo vamos a cantar ahora Y dice que un viaje de amor, vuelve la gloria Un viaje de amor, amor, amor Un viaje de amor, tiempo en mi vida Un viaje, un viaje, un viaje Un viaje de amor, tiempo en mi vida Un viaje de amor, tiempo en mi vida Vuelve la gloria Vuelve la gloria Vuelve la gloria Vuelve la gloria Qué bonita eres, preciosa eres tú Mi amor Tu besos oídos, besos y carros, brazos y corazón Y se vende a la niña Tú no eres mío, mi papilla, amor Qué bonita eres, preciosa eres tú Mi amor La unión que lo vamos a hacer Dios es para mí Y ahora, vamos a bailar ahí Este viaje de amor Con todo el cariño del mundo Para todos ustedes, damas y caballeros La gente de China, los santachinos Arriba los brazos todos ¡Ey! Arriba los brazos, arriba los brazos ¡Eso! 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 ¡Bonza! ¡Eso es el rey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! Y ahora sí, Junior Tony ¡Por lo que estamos aquí! ¡Vamos a cantar todos! ¡Dios mío, que el amor ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Dios mío, que el amor ¡Vamos ahí! 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 ¡Qué bonita eres! ¡Qué graciosa eres tú! ¡Mi amor! ¡Qué bonita eres! ¡Qué graciosa eres tú! ¡Mi amor! ¡Qué graciosa eres tú! ¡Mi amor! ¡Y yo seré para ti! ¡Eso! ¡Vamos ahora, gozamos y vayamos ahí! Yo me fui, te dejé, y la tristeza me acabó Volveré, regresaré, y la amaré hasta el suelo Yo me fui, te dejé, y la tristeza me acabó Me wai... Vele, regresaré, y la madre está muñeca ¡Lecita eres tú! ¡Ya va! ¿Cómo que cos , Mau! ¡Muy buenita eres tú! ¡Mi amor! Prenda других es tú! ¡Mi amor! ¡La tiña泱ita, xa! ¡Mi amor! ¡Oιά tilla! Porque ustedes son como nosotros Gente luchadores, trabajadores y conozadores Y así en nuestro Perú querido No esperamos que se sientan orgullosos de haber nacido en nuestra patria Llamados Perú, a ver, arriba los peruanos Y las palmas, palmas peruanas Y las palmas, palmas peruanas Y las palmas, palmas peruanas Arriba el Perú ¡Vení a nuestra patria! Nuestra música, nuestra comida, nuestras costumbres ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Con sudor y alegría! Una ruedecita por aquí Otra ruedecita por allá Una ruedecita por aquí Otra ruedecita por allá Así, amor ¡Vení a la ruedecita! ¡Vení a la ruedecita! ¡Vení a la ruedecita! ¡Vení a la ruedecita por allá! 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 ¡Vamos! 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 Una voltecida por aquí Una voltecida por allá Una voltecida por aquí Una voltecida por allá Toma, toma, toma La mano que te gusta, chiquita, grita La buena brisa es Tengo que ser tan idiota De llorar por aquí Tengo que ser un sonso De llorar por tu amor Saliendo con los programas Tengo que ser tan idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Por si no voy a ser Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Mis amigos me dicen Por mi pensado ¿Qué sabes? ¡Hasta mi madrita! ¡Tengo que ser de llorar por aquí! Tengo que ser tan idiota Tengo que ser tan idiota Tengo que ser tan idiota De llorar por tu amor Mírate al espejo Ya no valen más ¡Hey! ¡Hey! No te hagas la tonta Chica sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mírate al espejo Ya estás a cabalas Mírate al espejo Ya no valen más Chica sin vergüenza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigas de alegría! ¡Salud! 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 ¡Sin fin de minuto! ¡Salud para Werner Bena Silva! ¡Para Flor Silva! Y Rey Benquilla ¡Ajúbele cuerpo! 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 ¡Vamos ahí! ¡Tené duro! ¡Tené duro! ¡Tené duro! ¡Tené duro! ¡Tené duro! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, 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 sigue gozando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue tomando! Me parece que las mujeres están jugando bien, ¿eh? ¡Está bailando bien! Segura Hasta arrancamos Ahora, levanten los brazos todos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Pasino, pasino Y un pez, un pez, un pez, un pez ¡Suscríbete! Ya te veré. Gracias a ti, Ra. Y la cabeza, te vamos a ver. La misma rima la en tu mundo. Cuando vive la en tu boca. Haciendo lo mismo que es la mano. Puedo hacer yo ser de mi amor. ¡Oye! 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 ¡Vamos cantando aquí! Rima, rima y respuestas. Cuando vive la en tu boca. Haciendo lo mismo que es la mano. Puedo hacer yo ser de mi amor. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Corre! 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 Siente. Goza. Esa energía brillante. ¡Vamos ahí! Unita más. Unita más. Unita más. Unita más. Unita más. Unita más. Hasta el dulce de amanecer, chiquita títra. Arriba la chica linda de chica. Lunes, ¡bus arriba! ¡Hey! ¡Hey! Lunes, ¡bus arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lunes, ¡bus arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa nocho esaj **! ¡Zapatéa! 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 Bueno chicas! ¡Vamos a las mujeres que están cheviendo arriba de las pobrezas! ¡Qué lindas ahora que las mujeres! Chorijas arriba a las mujeres Cerebasas arriba a las mujeres No queman a las mujeres Pero en precauciones toman ellas ¡Vamos esto! ¡Haga el barado! ¡Solamos la gran y sincedentes! ¡Lizadores! ¡Masajor y buenís! ¡Para su amor! ¡Gracias a mi llanetre dejo! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Gracias a mi llanetre dejo! ¡Así, así! ¡Gracias a mi llanetre dejo! ¡Gracias a mi llanetre dejo! ¡Vamos 5 años! Y ahora, yo quiero saber, ¿cuántos solteros hay aquí en esta noche? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay solteros o no hay solteros en China? Le damos los brazos entonces arriba, vamos a decirlo. ¡Solteros y solteros con los brazos arriba! ¡Solteros por aquí! ¡Solteros por allá! ¡Solteros por aquí! ¡Una solterita por allá! ¡Vamos ahora! ¡Solteros y solteros por aquí! ¡No me alcanzan! ¡Noche a noche! ¡Pasad mal la noche! ¡Una! ¡Ese cuerpo no ha sido! ¡Noche a noche! ¡Pasad mal la noche! ¡Solteros y solteros por aquí! ¡No me alcanzan! ¡Noche a noche! ¡Pasad mal la noche! ¡Ese cuerpo no ha sido! ¡Noche a noche! ¡Pasad mal la noche! ¡Hora! ¡Solteros y solteros con los brazos sapios! ¡Solteros y solteros con los brazos sapios! ¡Solteros y solteros por los brazos arriba! ¡Rosa! ¡Rosa la vida! ¡Rosa la vida! ¡Felida Rosaldería! ¡Por siempre y por siempre! ¡Eso sí! 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 ¡Bueno baila! ¡Baila! ¡Brillante! 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 ¡Súbe bien! ¡Aaah! ¡Si! ¡Baila! ¡Sí! ¡Y ahora que viene ese ritmo, viate lo que quite yo, así, en el sol! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Chile sí! ¡Chile bailando! ¡Chile sí! ¡Rece! ¡Chile gozando! ¡Ay! ¡Ey! ¡Así! ¡Y ahora sí, maldito! ¡No pueden tomar nada! hay que ir a la ferretería compramos un kilo de cemento y lo clausuramos